¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comunidad y nos traigo un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone Y como no señores, hoy es domingo de domingos, como siempre os digo, pues traigo los mejores vídeos y memes Sabéis que reacciono a lo mejor a la comunidad de Raid de toda la semana Así que un pedazo de like porque además no creo que notifique este vídeo Y también comentar que, como hago todas las semanas, tenéis ofertidas bastante suculentas de Neva Justamente el enlace que tenéis en la descripción Tenéis jueguitos interesantes como el Diablo, que he sacado la temporada nueva hace muy poco Así que echar un vistazo, por ejemplo, lo tenéis por aquí, que está con la edición Tocha En plan, con el pase de batalla incluido y alguna cosilla más Y también, aparte de eso, tenéis, por ejemplo, si queréis jugar a los juegos antiguos Hace falta, pues, el típico Gold, que ahora se llama diferente, se llama Ultimate o no sé cómo se llama No lo han cambiado el nombre Pues aquí tenéis, por ejemplo, un código para tres meses de Xbox Así que nada, señores, tenéis el enlace en la descripción Y vamos con los vídeos, espero que os mole, gente Empezamos con el primer clip que dice Los ojos láser son una broma, bueno, la visión láser, ¿no? Ya sabéis que esto lo van a quitar el miércoles que viene El martes será el último día, ¿vale? Así que... A ver, yo el láser tampoco lo veo tan chetado Me refiero, es muy circunstancial Aquí, por ejemplo, es mala idea tirarlo Pero el tío no sé por qué le fallará balas o algo Pero ya te digo yo que si tiras el láser a alguien en la cara Mientras haces el tema de animación De levantarte y tal, el tío te va a matar Prácticamente seguro, no sé con qué arma iría O con qué le dispararía, o si le fallaría balas Pero yo he llegado a hacer esto En plan de tirar el láser en la cara a alguien Por probarlo, y he muerto A ver, el chaval se queda una bala, literalmente Evidentemente, a esta distancia el láser, pues, te revienta de una, ¿no? Es lo que hay Extracción final con nervios, ¿no? O sea, es la ultimísima, ¿no? Porque se acaba ya la partida Viene la radiación Y va a intentar Bueno, no quiere que le campeen, supongo Porque hay gente en el helicóptero Hay que ser por abajo gente y tal Supongo que lo que quiere es Saltar, ¿no? Pero claro, se va a tener que quedar O sea, no va a poder entrar, ¿no? Ante una aérea y todo Ahí está, va a intentar extraer desde la cola, ¿no? O sea, no hace falta que estés dentro del helicóptero Sino que aunque estés en el helicóptero Sirve O sea, seguramente él Lo bueno es que tiene máscara Seguramente él tendrá Alguien dentro del helicóptero Pero bueno Como no quiere pelearse Pues prefiere extraer así Que es una buena opción también Mi killip favorito De Warzone 2 De lejos Con sniper Este sniper no mata de una, ¿eh? O sea, si te ha tocado, sí, evidentemente Buen remate ahí Toma Buena ¡Oh! Madre mía, tú La que le ha pegado el último, ¿no? Indier, toma Le abate, pero le pega una hostia Con el arrojadizo, ¿eh? La puta es que no tiene un torre Se va a morir, pero bueno Esto es importante No le he comentado en ningún vídeo Pero ya que he visto el post Os lo comento Lo vi ayer por Twitter por la tarde Y ayer dijeron Que las últimas 24 horas Las nuevas detecciones Han pillado pues a 14.000 Bueno, más de 14.000 cuentas Y las han baneado por Por trampas, básicamente En modo en Warfare 2 Y en Warzone Así que va a haber menos hackers O También como pone el duro del post A lo mejor vemos Nuevas cuentas De niveles bajos Que son buenísimos Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Los típicos maos, ¿no? ¿Qué es esto? Me pasa en cada partida Estoy disparando Cuando me teleporto Así A ver Los servidores van mal Pero si te pasa todas las partidas A mí me ha pasado esto Una partida de 50 Si te van mal Todas las partidas A lo mejor es problema tuyo Porque Si alguien te mata O sea, evidentemente Esto creo que se puede hacer A propósito O sea, alguien te puede hackear En plan la lobby Tirándote la conexión De la lobby Para que te vaya mal Pero si te va mal Así todas las partidas Y solo eres tú Tiene pinta De que es tu problema Algo hay mal ahí Porque Si el enemigo te puede matar bien Y todo el mundo lo lleva bien Menos tú Es tu problema Realmente Algo tienes ahí mal Que no esto De hecho ahí se queda pillado Ni le matan Esto es largo Pero puede ser divertido Y esto tenemos que hacer Algún día nosotros Un equipo completo De RPG Troleando y ganando la partida Es larguillo Pero podemos ver Un poquito de jajas El RPG Poca broma Es meta, eh No es broma O sea, el RPG Si te pega de pleno Te mata de una Los mejores lanzacuetes son El estrela y el RPG Siempre Toma ¿Veis? También van con el estrela O sea, van cambiando, ¿no? RPG estrela Toma O igual lleva los dos, eh Igual lleva RPG y estrela Lo que pasa es que las balas F, ¿no? Toma Hombre, puedes llevar en la reserva Un montón de balas de RPG ahora, ¿no? No es como en el uno Es más fácil porque puedes acumular Balas de RPG Apúntele bien, toma Tiene mucha gente Ojo, otro con RPG, tú Toma Había gente en el Mundial de Warzone Jugando con RPG Sobre todo en la última partida No es broma Es buen arma, eh Para jugar cerdo La gente cabreándose Yo sería uno de ellos, probablemente Es divertido de ver Pero no es divertido De jugar en contra Ya os lo digo yo Ahí viene otro por la puerta Toma Revive Ojo Toma Otra izquierda, ¿no? Toma, lo mata el compañero Madre mía, tú Uy El Estrela está muy bien Para lejos, eh Para hacer esto En plan Sniper Toma Rematado, ¿veis? El combo Estrela-RBG Toma Inmolado Lo que pasa es que para esto Es mejor como lleva él Ponerte anti-explosivos, ¿no? Aunque claro Si te lo tiras en la cara Evidentemente te va a dar igual Anti-explosivos Goz, cabrón Toma ¡Oh! Que hostia La ha pegado Y ganan la partida Ganan la partida Y si tengo máscara dorada Así que me puedo quedar aquí A spamear el RPG Aunque haya humo Da igual En el humo Tira el RPG en el humo Ponte la máscara, hijo Ponte la máscara No se la pone, eh La máscara, eh Ahora sí se la ha puesto, creo Bueno, realmente da igual, ¿no? O sea ¿Cuántas kills llevaba, por cierto El tío con la tontería? O sea No sé si ven el vídeo Pero llevaba 15 O sea, 15 kills con la tontería Con un RPG, eh Es meta Hacedme caso, es meta Ellos, eh Como que siguen viniendo, ¿no? Solo siguen viniendo, ¿no? Esto es bloqueo Bloqueo está guapo O sea A los que sois de botín y tal Reconoceréis que Bloqueo está guay Para matar y subir armas Está muy bien el modo de juego Está aquí en modo Modo racha Modo multijugador Toma Se ha hecho unas cuantas kills, ¿no? Aquí el chaval Aquí ya supongo que le matarán No, pero bueno Está bien el clip Creo que llevaba ¿Cuántas kills llevaba el tío? Se ha hecho 5 ahí No está mal, no está mal Clip rápido ATV mayor que Skull anti disturbios A ver Bueno, en vez de poner Riot ha puesto root Era 1 contra 2, ¿no? Se carga 1 con la Bueno, no, es 1 contra 1 contra 2 Se carga 1 enemigo con la M4 MP5 en mano Le puse no, no De momento sigo aguantando ahí Me da raya cuando pasa esto Cuando quedan dos equipos Y no se matan entre ellos, ¿sabes? En plan instalar uno de otro Vale, ahí lo vuelve a batir Lo remata 1 contra 1 contra 1 Mucho final de partida hoy, ¿no? Se ha muerto el otro Le ha matado el del escudo Menos mal, le tocaba, ¿no? Con stunts el guarro, ¿eh? Pues toma A chuparla Que decimos con la skin de rata Come pito Superhéroes Eso es ridículo Warzone 1 Sí que tenía a Godzilla y a King Kong, ¿no? La gente diciendo Madre mía No es un juego realista Y en la época del Bangor Estaba King Kong y Godzilla En la isla Disparando rayos Y lanzando rocas, ¿no? La gente de verdad Es que no tiene recuerdos, ¿eh? Bueno, aquí está la Godzilla, ¿no? La foto tirando el rayo Y de hecho, mira, justo lo he dicho Y para acabar el día de hoy Que no hemos tenido tampoco Demasiados kills interesantes Por lo que veo Pero bueno Este puede estar bastante bien Dice Este es el clutch por el que siempre he soñado Desde que empecé a jugar Warzone O sea que Le ha salido una buena jugada entonces, ¿no? A ver Vale, tienen Hostia, la gente que salta desde arriba, tú A ver cuántos kills se hace, ¿eh? Con la RPK La RPK está muy bien hecha, ¿vale? Ahora mismo Le matan al compañero Que lo bueno de la RPK también Es que tiene muchas balas Con la última balilla La ha matado Muy buena Fuera Todo el mundo chillando, ¿sabes? Le queda solo uno, ¿eh? Le queda solo uno Le queda solo uno Bueno, a ver No es un clutch en plan de locos Pero está muy bien jugado O sea Se queda ahí con la máscara Y ha pillado a todo el mundo Tiene ahí un compuesto temporal de esos Yo me lo pillaría, la verdad Sobre todo en uno contra uno Depende de que te toque Te puede dar la vida Mira, hay un Ahí en el fondo Crackeado A por él Oh, buena stun La máscara Ah, mira, tiene el salto Bueno, mientras se vaya fuera de zona Ahí le tiembla un poquito el aim Va a ver, va contra el ratón Pero bueno En el aire Buenísima Ole la ejecución A chuparla Como celebran, ¿eh? La verdad es que El chat no la jugó mal Sobre todo la gran jugada Ha sido la de quedarse en zona Disparando, ¿no? Que muchas veces la gente No lo hace Pero quedarte con la máscara En zona Pegando a todo el mundo Desde fuera Es Dios Así que nada, señores Pues aquí dejamos el vídeo Pues un poquito todo el día de hoy Y lo dicho Si queréis más Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Que viese para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!